Bueno, gracias por estar conectados una vez más acá en GQ Racing TV Y hoy tenemos una semana con muchas buenas noticias acá en tu canal de motores de El Salvador El primer canal de motores online acá en El Salvador Y para esto pues GQ Racing Sport también se siente muy orgulloso de estar recibiendo una de las marcas premium Una de las marcas más grandes a nivel mundial Y para conversarles esta buena noticia que vamos a tener en todas las circunstancias de Racing Sport Vamos a conversar con el gerente general de acá que es Jorge Alemán ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estamos? Acá pues contento de haber recibido la marca Continental, una marca premium a nivel mundial ¿Y qué te puedo decir? Vienen muchas medidas especiales para diferentes vehículos Y la verdad pues invitar a nuestros clientes Que nos visiten clientes frecuentes y también invitar a los demás Que se acerquen a todas nuestras circunstancias para poder llevarse la llanta premium Excelente, bueno ya lo decía Jorge para todas las personas que nos están viendo Para estos clientes que ya son parte de la familia GQ Racing Sport Y para los que se quieren sumar también pueden adquirir acá sus llantas Continental Esta marca premium que es una de las primeras tres marcas a nivel mundial Reconocidas nuevamente por su calidad, por su desempeño y por su durabilidad Para esto también vamos a seguir hablando a todos ustedes para que conozcan qué tipo de vehículos pueden necesitar este tipo de llanta Y para qué medidas, para qué vehículos tenemos estas medidas Comentémosles también Jorge Claro Julio, la verdad pues invitar a nuestros clientes como les vuelvo a repetir Que tenemos para diferentes modelos, diferentes marcas, la marca más que toda europea VM, W, Volvo, Audi, Mercedes, verdad, tanto en sedan como camionetas Tenemos para diferentes medidas, diferentes medidas, perdón Acá vos las puedes ver, acá tenemos una pequeña muestra Y esto solo es poquito, pero tenemos todo el abanico Y estamos comenzando a traer la marca como todos lo esperamos Perfecto, bueno también comentarles un poquito acá de la marca de los modelos que tenemos Acá en esta parte de acá tenemos una Sport Contact 2 Que es SSR, que significa que es Runflat En la parte de acá también tenemos una Conti Sport Contact Que también es SSR, que es Runflat también Y en la parte de acá Jorge, ¿qué modelo tenemos? Acá tenemos una 2, 55, 55, 18 La mayoría de las BMW, una X3, una X3, una X4 trae esta medida Acá tenemos una 2, 25, 45, 15, 17 Que la mayoría de los sedan la traen en BMW o en Mercedes Y por acá tenemos una 2, 25, 45, 15, 18 Son medidas especiales, verdad, todas son Runflat, ¿verdad? Y así pues es una pequeña muestra como te digo Pero tenemos para todo tipo de vehículo europeo Bueno y con esta buenísima información llegamos al final No sin antes invitarte para que este fin de semana Puedes acercarte a cualquiera de nuestras 10 sucursales de GQ Racing Sport Puedes adquirir tus productos y puedes adquirir también tus llantas Continental Que ya tenemos una existencia Ya recibimos en los primeros contenedores Acá tenemos llantas de medidas especiales Para que puedas adquirir y puedas adquirir esta gran marca acá en El Salvador Porque GQ Racing Sport es representante y distribuidor exclusivo de Continental Entonces de esta manera me despido y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! GQ Racing Sport La cadena de talleres más grande de El Salvador Cuenta con 11 sucursales y 23 años de experiencia Tenemos todo para tu vehículo Y contamos con la más amplia variedad de llantas Siempre al mejor precio Somos GQ Racing Sport ¡Visítanos!